¿Y ahora? Tengo un problema, patrón. ¿Es que ustedes de qué día no van a tener problemas? Todos los días tienen problemas. No, patrón, es que no encuentro mis morales. No, a mí no me encuentres tus problemas. Aquí, aquí, aquí venimos a trabajar. No, pero pues no los encuentro. En la mañana vine y subimos a estaquear y yo estuve en el segundo piso con mi mai y ya después que regresé no estaban los morales. Pero yo estoy seguro que sí. Usted sabe que yo andaba en otro carro ayer, pero yo ahí andaba mis chanclas, mis zapatos y mis morales y las chanclas y los zapatos aquí los ando y pues no, yo estoy seguro que los pasé y pues no están. Y yo un ratito, fue como 15 minutos que me fui a subir las hojas y todo, las levantamos, las estaqueamos y todo y ya después no estaban. Y yo le pregunto a los vinares, me dicen no me contesto el problema, no me contesto el problema. Pero ya llevan una hora trabajando y vos qué has andado haciendo? Yo pues ahorita ando botando basura por mientras. Pero yo te voy a pagar por andar botando basura, disculpame. Sí, pero imagínese, pues yo le digo a los vinares, no he visto mis morales, no me contesto el problema, me dice el tío, no me contesto el problema, me dice guanaco. Si entro allá ahorita, no me contesto el problema, eso es lo único que escucho ahí adentro yo. ¿Vos pensás que ellos te lo sacaron? Es que no puede haber nadie más que me los saque tantos carros que hay aquí y solo a mí me los van a sacar, no creo, pues tienen que ser los vinagres. Solo ellos los miro yo en medio malacates ahí. ¿Tú crees que te los escondieron ellos? ¿Tú crees que te los escondieron? Sí, yo creo que me los escondieron. ¿Estás seguro que los trajiste? Sí, yo estoy seguro porque ya andaban mis chanclas y mis zapatos. Sí, porque no te pueden dejar sin trabajar también, porque una cosa, ya sabemos que el trabajo es trabajo y no pueden dejar que pierdan su día de trabajo. Porque si ellos te los han escondido, está bien, pero que te los den. Porque si ellos te los escondieron y tú no trabajas por falta de morrales, y yo no ando morrales porque mis morrales ya están clavados en madera. Sí, pero... Ah, ustedes se los comieron. No, yo no participé. Ah, no, no participé. No me cuentas tus problemas también. Entonces yo no ando morrales y no voy a comprar más morrales yo. No, pero es que con el trabajo no se juega. Y solo eso, escucho, si ahorita voy y le pregunto a Guanaco, a mi niñe, no me contesto problemas, viejo, me dice. ¿Quién te dice? Mi niñe así me dice, no me contesto problemas, viejo, ¿para qué los andas dejando en el carro? ¿Ven y a dónde más los vas a dejar? Pues yo, es lo que digo. Si solo fui 15 minutos, me descuida del carro y... No, pero si ellos no te los quieren dar, si ellos te los escondieron, te los quieren dar, entre ellos les puedes contar a todos para pagar de tu día. Sí, pero imagínate cómo vas a andar solo botando basura. Sí, botando basura ando yo. ¿Y cuál basura? ¿Y ahorita qué basura va a haber? Un poquito de lo que hay ahí. O sea, ya llevas una hora trabajando, ¿sí? ¿Sin hacer nada? Sí. Por eso dije yo, tal vez el patrón me salva. ¿Y si los dejaste en tu carro, en el otro? No, imposible. ¿Estás seguro que los echaste? Sí, seguro, segurísimo. De verdad que yo... Y pues los binarios, es que ellos son, la verdad ellos son, porque... ¡Qué lámparas! ¿Y cómo se te ocurre dejar abierto el carro, viejo? Es que solo fueron 15 minutos, patrón, que fui y vine, no. ¿Y los andabas a dónde atrás? Atrás los andabas. Y atrás ahorita solo una ropa. El tío tiene que haber sido. Ahorita vamos a ir a preguntarle. El tío es el vengativo. Ahorita vamos a ir a preguntarle. Sígueme ahí, ahorita voy a ir a hablar con ellos. Dale. No ando haciendo nada ahorita. No, es que si no trabajas, no te voy a pagar el día, disculpame. No, pues ahorita voy a ver que me intento ahí. Está bueno, vamos. A ver, póganme atención todos, por favor. Detengan un momentito las labores. A ver. Tranquilo tío, por favor. ¿Quién escondió los morales a Yari? No, no sé. ¿Por qué ríe tío? Aquí, yo me equivocé. ¿Ah? Ya van a hacer las 10, ¿qué hora son ya? A las 10. Ok, las 10. ¿Y por qué no le dan los morales y se los escondieron? Porque no puede estar perdiendo su día de trabajo. Porque yo no le puedo pagar solo por andar tirando los pezitos de basura. Yo ya le dije que yo no fui. Yo ya le dije a él que yo no fui. Oye, le pregunta a mi ni mi, medio enllevado, sale, no me cuente sus problemas, cada quien es responsable de sus cosas. Yo entiendo que cada quien es responsable de sus cosas, pero el chavo ahorita ahí anda aguitado, pues que no quiere perder su día. No, pues ya. Imagínese venir de puro gusto hasta aquí. Yo que él ya me hubiera ido. ¿Vos fuiste a bajar las herramientas? Sí, pero las herramientas. No, pues sí, pero usted porque ya no tiene necesidad, pero aquí otros tenemos necesidad de trabajar. Pues que tiene que andar vivo, patrón. Es que nos culpa a nosotros y viene en un carro un día, en otro día viene en otro y en otro. No, pero él dice que él está seguro que subió, que cambió, porque sacó también sus zapatos y sus llenas, chanclas, y que echó sus zapatos y echó sus morales, que él está 100% seguro que ahí los traía en su carro. Y de hecho, cuando se bajó, que él se cambió sus chanclas a sus zapatos de trabajo, ahí estaban los morales, que vino a subir las hojas, que dije que anduvo moviendo hojas aquí. No, pues yo conmigo comenzamos, pero pues ya andábamos todos aquí, solo nos quedaron unas pacas ahí. La de ese cuarto, la paramos, ya todos andaban distribuidos, me fui a bajar las herramientas. Ah, cuando vos fuiste a bajar la herramienta. No, pero las de la vez. Ah? Las de la vez, y él trae su herramienta en su carro. Está raro, patrón, la verdad. Imagínate, si lo dejó abierto, fácilmente alguien puede... No, pero una gente particular no va a ir a abrir un carro aquí enfrente donde andamos, o sea, eso tampoco, pues. No, pero está, si le hicieron una broma, pues así, está bueno, pero pues déselo ya para que él trabaje. Yo, si él empieza a trabajar ahorita, le pago su día, pues. Pero miren, no anda nadie colgando aquí, o sea, todo lo que Yari hace, miren, todo va quedando. Ok, todo va quedando, miren. Ahí no anda nadie, ve todos los clósetes que ustedes han encilado, todo aquí unían encilado. ¿Quién anda haciendo esto? Ah? Ah, pero el problema es que necesitamos terminar la casita. Y yo, como le dije a él, yo no le puedo pagar el día si no anda solo por aquí. Y yo, sinceramente, yo sospecho del tío. Yo soy inocente, patronal, pero si me llega a encontrar el culpable, yo me hago responsable el día del chamaco. Oye, entonces, ¿quiere decirle que usted le va a pagar el día o cómo así? Claro. Si me encuentran culpable a mí, yo me hago responsable del día y se lo pago de mi bolsa. ¿Estás seguro? Claro. Pero que me encuentren culpable, no que me pongan... No, 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 espérenme, culpable o que haga participado, o sea, es lo mismo. O sea, porque actor y consentidor... Sí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra las patas. Porque si alguien se los escondió y usted sabe o usted vio o usted se rió, usted va a ser responsable, entonces. No, es que a todos y a alguien... Porque está bien, es que aquí, ya saben que aquí las bromas se valen. Somos 24-7. Pero siempre hemos tratado de que no afecte el día de trabajo, va de... Al menos que si yo se le hago la broma, pero yo le pago su día, va de que es muy diferente. Ah, y entonces que sabemos. No, porque cuando yo venía llegando, fue que él se acercó a mí, ni siquiera me había bajado a la troca yo cuando él me dijo que no estaba trabajando. No, 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 tengan valor. Por lo menos, por lo menos, dígame a mí, pues va, o sea, vos se lo escondiste. Aquí entran. No, 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 buena onda, es buena onda, vos se lo escondiste. ¿Vos se lo escondiste? Porque fácilmente antes de entrar a la casa te pudiste dirigir a tu carro. No, si él allá estaba afuera, cuando yo venía entrando a la colonia. No, no, tío, no. No, seamos serios. El problema es que, a mí me interesa que terminemos esta casa y si él no está trabajando, a ustedes les va a tocar tardiarle. Sí, es lo que estoy pegando yo. Ninja, vos viste algo así, como sospechoso. Algo sospechoso. No, la verdad no, patrón. Ah? No, no, nada. ¿Nada? No, nada. Mi madre. No, aquí a como son de vinagre, de todo, todo el mundo lo puede sospechar. Hasta de él mismo. Cuando ustedes, digamos, en la hora de la noche, de la plática, van a decir, el de camisa azul jueva, de alguien por ahí. Ah, y vos cómo sabes? Hasta de él mismo, lo puede sospechar. aquí me imagino. No, porque dicen siempre. Ay, cómo sabes que es el de camisa azul? Así dice, siempre el de camisa azul. Pero, 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 ¿vos viste que es el de camisa azul? No, yo no, mire. Yo para mí. Yo, 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 el de camisa azul jueva. Claro, yo fui a sacar las herramientas de la vez. De la vez. El niño sabe algo, es que con esa risa, el de azul jueva. A mí me rejan porque el de azul jueva. El de azul jueva. No, yo te pregunto el de azul jueva. Pero esta en esta ocasión, yo no sé la verdad. ¿Ah? Yo no sé. No sé, pero si vamos a decir. No, pero si los tienen, déselos ahorita, antes de noche, para que trabaje. ¿Usted cree? Ok, somos vinagres, como dice usted, ¿verdad? Sí. Pero esto, de esconderle la herramienta a un compañero, nos perjudica a todos. Exacto. Tanto al que los va a esconder, como a los demás. Exacto. O sea, nosotros ahorita nos está perjudicando, que vamos a salir más tarde, porque el chamaco no encuentra sus morales. Bueno, échenle ganas entonces, ahorita vamos a ver cómo resolver. Peor que yo no ando de herramientas, porque ustedes se comieron mis morales. ¿Va? Tendríamos que darnos un extra ahí. ¿Va que sí? Sí. ¿Va que sí, mi madre? Vamos a hacer el pueblo. Ya va, pues. Ok. Ahorita vemos. Que se vea una botella, que arregla ahí con clavos y un hacha. Sí. Ahorita vamos a ver qué improvisamos ahí. Está bueno, échenle ganas. Vámonos. Chao. Chao.